Noticias Caracol Como ya veo que ahorita ya van como 10, en una hora, todo el día pues llegan más, cuando antes era como unos 5 o 4, 4 o 5 llegaban diario, ahora se replicó, opa, replicó la suma. Él entró por problemas del corazón y una gripa mal cuidada nada más, pero en sí, en sí, él no dio positivo. Pero hay a veces que no podemos porque se saturan los hornos, tenemos que cremar hasta el otro día, dejamos los cuerpos ahí porque no hay lugar.